Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto en homenaje y en conmemoración a la mujer. El día 8 celebremos el Día de la Mujer, pero nosotros nos hemos adelantado hoy con este acto. ¿Qué es de qué nos va a presentar? Yo suelo decir una frase y es que sin la mujer hoy en día no se puede vivir y nunca se ha podido vivir y lo vamos a demostrar porque ya desde el siglo XIX y antes hubo mujeres muy importantes que hicieron mucho esfuerzo, con su esfuerzo y con su trabajo hicieron muchas cosas buenas por este país y sobre todo agradecer a todas las madres el trabajo que hacen y el esfuerzo que hacen por mantener a los hijos y a la familia. Os dejo con Ezequiel que va a hacer la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias alcalde y muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer el tenerles aquí y el poder contarles, bueno, pues algo que a lo mejor desconocemos o quizá nos acordemos. Si ustedes me acompañan, nos vamos a subir en un autobús del tiempo, pues de una línea nueva que he abierto a tocar es vallo y nos vamos a ir hasta el siglo XIX. Estamos en Cartagena, estamos viendo cómo se aproxima un barco en el que viajan Amadeo de Saboya y su jovenísima mujer María Victoria del Pozo, ya que vienen estos señores aquí a España. En una jovenísima Italia venía, se le propuso a Amadeo de Saboya que ocupara el trono de nuestro país. ¿Y esto por qué ocurre? Ya saben que reinaba Isabel II, Isabel II acaba en el exilio con una batalla, una guerra, una movida a cubo que fueron los dos años de la gloriosa y el que por aquel entonces era el presidente de nuestro país, pues se comprometió a que nunca más volvieran a reinar los borbones en España. Luego al final no se consigue más, de hecho esto crea una cantidad tremenda de líos porque estaban los monárquicos que querían seguir con la tradición de los borbones, unos republicanos que querían que nunca volviera a existir la monarquía. Luego un lío tremendo. Socialmente también estaba la situación del reparto de tierras, problemas con la religión, una pobreza tremenda. La verdad es que el país estaba muy convulso, no solo el país, toda Europa estaba muy comprometido. Bueno, total que llega Amadeo de Saboya, llega su mujer María Victoria Dal Pozo y se encuentran que su valido, el que de alguna forma quería que vinieran aquí y tuviera una negociación tremenda para convencerlo, no estaba. No estaba porque dos días antes había sufrido un atentado y de alguna forma murió. Ahí nos encontramos a Montbesier, ahí nos encontramos al general Serrano. Realmente, bueno, yo creo que fue uno de los atentados más gordos que se pudo producir en España. Prácticamente todos los malhechables que había en España estuvieron ahí centrados en la calle de Turco para poder asesinar al presidente del gobierno, poder asesinar al general Plin. Entonces, bueno, todo esto, ¿a qué viene? Les estoy contando más o menos cómo era España. En España se vivía muy mal, la gente pasaba hambre, teníamos una revolución industrial que no se llegó a concluir, no se llegó a acabar en todas las cosas porque nuestros queridísimos vecinos los franceses nos invadieron. Entonces, bueno, pues, ¿y qué hacíamos con esta monarquía? Esta monarquía duró solamente tres años, saliendo, y me voy a permitir la orinaria, pero es así, se fueron echando leches del país. Fueron tres años solamente los que estuvieron. Amadeo de Esagoya ni siquiera hablaba español, pero sí su mujer. Su mujer, posiblemente una de las personas más cultas que existía por aquel entonces. Nuestro país hablaba seis idiomas entre yo, por supuesto, el español. Y, de hecho, se dice, se cuenta, seguro que es cierto, que el discurso que ofreció el rey Amadeo I de Esagoya se lo había escrito la mujer, se lo había escrito María Victoria de Tal Pozo. Esta es una persona que nos va a visitar, es cierto, nos ha costado mucho ir hasta el siglo XIX y convencer a su majestad para que venga aquí a contarnos cómo fue su vida y cómo fue su paso por nuestra España. Y luego tengo otra persona, otra persona tremenda. Fíjense que estamos hablando, por un lado estamos hablando de la realeza y ahora nos vamos a la clase obrera, nos vamos a lo que era una cigarrera. ¿Y qué era una cigarrera? Por aquel entonces el tabaco tenía muchísima importancia, es un producto que habíamos traído de América. En España había varias fábricas de tabaco, en Valencia, en Alicante, en Alacoruña, pero aquí en Madrid no había. Por aquel entonces el transporte era muy complicado. Estamos hablando del tiempo de José I Bonaparte, el rey Invasor, que de alguna forma necesitaba que llegara ese tabaco a la corte. ¿Qué ocurría? Que por aquel entonces los bandoleros, los atracos continuados, hacían que mover cualquier tipo de mercancía fuera algo realmente complicado. Entonces decide montar aquí una fábrica de tabaco, la real fábrica de tabaco y rapé. ¿Dónde lo hace? Había un edificio que lo había hecho Carlos III, que era la fábrica de licores perteneciente a la hacienda real, y en ese edificio en donde se hace la real fábrica de tabacos. Le voy a contar una antécdota con el tema del rapé. Seguro que todo... Estoy así torciendo porque el micrófono está bajo, ¿eh? Que ahí le voy a contar una antécdota y es que... Bueno, la verdad es que esta postura también es como muy de barra, que también es muy de barra, es muy ortopédica, eso es cierto. Bueno, pues todos habríamos ido a alguna vez a la presión de echar un polvo. Estaba pensando mal, ¿verdad? Bueno, pero el tema viene porque el rapé, que saben que es polvo de tabaco, se esnifaba, echaba una cajita y se esnifaba. Y entonces, entre la nobleza, cuando estábamos... Cuando estaban en alguna fiesta, salían al jardín y decían, ¿no vamos a echar un polvo? Y salían al jardín para echarse ese polvo de esnifar, ese polvo de tabaco. Luego, al final, se utilizó, para lo que todos entendemos, por echar un polvo. Pero el origen de esta expresión es el rapé. Luego le contaremos por qué hemos conseguido traer a una cigarrera. No entendemos la lucha, la unión y el avance que se hizo a nivel laboral sin ese gremio, sin el gremio de las cigarreras. Mujeres que hacían de todo. Trabajaban de sol a sol, cuidaban a sus hijos, les amamantaban, sufrieron grandes enfermedades a consecuencia del polvillo que se producía con el tabaco. Y hemos conseguido traer a una cigarrera también del siglo XIX que nos va a contar cómo era su día a día. Y entonces, luego verán la unión entre una reina y una cigarrera y cómo lucharon las dos para disfrutar del bienestar que ahora posiblemente tenemos todos. No les voy a obrir más, no les voy a contar más. Simplemente quería ponerles un poco en antecedentes de cómo era la España del siglo XIX. Bueno, además, Amadeo de Saboya tuvo mala suerte en todo. Pero estas dos cosas, en el año 1872, también está ya la tercera guerra carlista. O sea, que a Lóbrea no le faltó absolutamente de nada. Y ahora, si me lo permiten, vamos a dar la bienvenida a una auténtica protagonista. Vamos a dar la bienvenida a su majestad, a María Victoria Dalpozo, que estará por aquí, supongo. ¿Está? Sí, está. Sí, está, sí. Disculpadme, estoy perdida, estoy muy despistada. Ha cambiado mucho todo desde que me fui. Esto no tiene nada que ver. Hay bullicio, hay ambiente, hay gente en la calle. Cuando yo me fui, era otro mundo. Era pobreza, había mucha desazón, mucho miedo. Las mujeres estaban muy indefensas. Ahora veo a las mujeres por la calle que van hablando, y discuten, y protestan, y se enfrentan a los hombres. Antes no, esto no existía. Pero bueno, no sé si me he presentado. No me he dado cuenta si me han presentado o no. Bueno, vengo del siglo XIX, llevé una vida muy peculiar, muy triste. Fui reina, fui vuestra reina durante tres años, pero realmente no me quisisteis. Nadie me quería. Fui la extranjera. Yo creo que la gente hasta se quedó contenta cuando nos fuimos. Nosotros llegamos gracias al general Prín, que nos trajo aquí. A él le mataron, no llegamos a poder estar con él. Yo era muy joven, terriblemente joven, y pasé una infancia muy difícil. Para que os hagáis una idea, mi padre falleció. Yo vengo de una familia aristocrática. Mis padres, ambos dos. Mi padre era embajador. Unha clase social muy elevada. Pero mi padre falleció. Mi padre falleció. Mi madre... Yo tenía unha hermana, un poco máis pequena que yo, y mi madre se encerró con nosotras dos, en casa, con las ventanas cerradas, a oscuras, y tres días velando el calaver de mi padre hasta que alguien se enteró y vinieron a sacarlo. Unha semana despues de todo esto, mi hermana, mi hermana pequeña, falleció. Dicen que de tifus, de tuberculosis, o de pena. Mi hermana tenía trece años. ¿Qué quieren que les cuente a partir de entonces? Mi madre se volvió loca. Mi madre se encerró conmigo. Luto riguroso en casa. Oscuridad total en la casa. No salíamos a ningún lado. Y así estuvimos varios años hasta que conocí al que hoy... Al que ayer fue mi marido, perdón. Amadeo de Saboya. Le quise mucho. Le quise mucho a mi marido. Él a mí no. Él me engañó. Sí dicen que... Hablan mucho ahora de la violencia. Yo sufrí violencia. Sufrí violencia en mi familia. Sufrí violencia con mi marido. Mi marido no sabía hablar el idioma, el castellano. Yo sí, todo el tiempo que estuve encerrada con mi madre, pues me dediqué a estudiar. Me convertí en una mujer muy culta. Sabía seis idiomas, que en aquella época era mucho. Y mi marido solamente era experto en una cosa. En artes amatorias. Mi marido me engañó. Me engañó varias veces. No me quiso nunca. Yo creo, no lo sé si fue por mis títulos, aunque él también procedía de la clase alta. Su padre era Víctor Manuel de Saboya. No lo sé por qué, pero bueno, el caso es que nos casamos. Yo fui feliz al principio. Él empezó, que ahí es donde empezamos a declinar. Él se dedicó a estar con mujeres. Estuvo con, ahí no me acuerdo ahora cómo se nombre, cómo se llama, la hija de Larra, la llamaban la dama de las patillas, porque tenía el pelo muy largo y le salía de por encima de las orejas. Yo en esta época, ¿qué podía hacer? Yo no podía hablar. El país era muy convulso. Yo no podía entrar en la política. No podía hacer nada. Y me dediqué a hacer obras de caridad. Hice, con la asignación de mi primer hijo, del delfín, vine con dos hijos a España, perdón, y tuve el tercero aquí. Bueno, pues con la asignación que tenía mi hijo, que era el príncipe de Asturias, no el delfín, disculparme. Lo que hice fue crear un mecenazo, creé una especie de fondo para ayudar a todas las personas desfavorecidas. Vi un montón de pobreza aquí. Ese lugar que se convirtió en un centro para ayudar a la gente necesitada se llamó la casita del príncipe. Más adelante, paseando con una amiga mía, una de las pocas amigas que tenía, la condesa o marquesa, ya no me acuerdo, de Spocimina, íbamos paseando por las orillas del Manzanares y me sorprendió ver a muchos niños muy sucios jugando en el barro, llorando, y pregunté que quiénes eran aquellos niños y qué hacían allí. Y me dijeron que eran los hijos de las mujeres que iban a lavar la ropa de las grandes casas. Esas mujeres trabajaban de sol a sol y los niños no tenían dónde dejarlos. Y los niños estaban allí cogiendo enfermedades, sin comer, y no sabía cómo hacerlo, no sabía qué podía hacer. Y se me ocurrió una idea y creé una especie de asilo para que esos niños tuvieran un lugar donde pudieran estar mientras sus madres estaban trabajando. Según dice, mucho tiempo después, se habla de que llegó a ser que aquella fue la primera guardería que se creó, por lo menos en España, no sé, en el mundo. Pero bueno, aquellos niños estaban desresguardados. Y como les decía, poco más pude hacer, dedicarme a obras de caridad. Incluso cuando me fui de España, seguí haciendo obras de caridad a través de una amiga mía y para que se hagan una idea, les daba dinero, todo el dinero que daba yo para las obras de caridad, para que se hagan una idea, no lo sacaba del Estado, lo saqué de mi fortuna personal y lo fui dando. Al cambio, nosotros entonces hablábamos de duros, hoy se habla de euros y para que se hagan una idea, yo daba mensualmente 600 euros, más o menos, para estos actos, para cuidar a toda esta gente y a todos los necesitados. Estuve solo tres años reinando y nadie me quería. Nadie. Nos fuimos, nos tuvimos que ir, nos tuvimos que ir muy deprisa porque teníamos miedo a un atentado. Pero aún después, yo me quedé con un buen recuerdo de la gente española y seguí dando dinero hasta que morí. Morí muy pronto. Morí con 28 años. Yo creo que ya enfermé en el viaje de vuelta cuando me fui de España. Hacía mucho frío y cogí la tuberculosis. No sé por qué, si fue por eso, si fue de pena, pero morí con 28 años. Y me van a tener que disculpar, me están reclamando. en el sitio donde estoy puedo salir de vez en cuando, pero tengo muy poquito tiempo. Ven de otro día, me ha encantado estar con ustedes. Muchas gracias. La modestia de esta reina del siglo XIX, de María Victoria de Alpozo, hace que no cuente, que también creo lo que ahora llamaríamos un comedor social y fue el primer comedor social que también creó ella. Hizo muchísimas más cosas, con la ayuda de Concepción Arenal, con la ayuda de un montón de gente, pero es algo que tenemos que agradecerle y mucho. Y si no, que se lo cuenten nuestra próxima invitada. Tenemos a Carmen La Figarrera. Pasamos de la aristocracia, pasamos de la realeza, a una persona que se dedica exclusivamente a trabajar. Trabajaba porque tenían que comer, comían, era supervivencia pura y a ella le debemos muchísimas cosas. No sabían leer, no sabían escribir, pero sí sabían luchar y sí sabía lo que querían. Carmen La Figarrera, por favor. Buenas tardes. Es que se me sale el corazón por la boca. Yo vengo del siglo XIX y me han recogido en un coche. La autoridad me han metido en el coche, me han atado y yo digo, Dios, me llevan presa. Claro, he tenido que se me salía el corazón y ya me dice un señor, no se preocupe, yo soy el alcalde de Riaza, la vamos a llevar, pero es que usted tiene que entender que cuando la subimos en un coche, estamos en el siglo XXI y en los coches hay que ponerse el cinturón. Hombre de Dios, si el cinturón se pone así, usted me lo pone así. Claro, usted no se preocupe que no le va a pasar nada. Claro, a mí una autoridad, un alcalde me dice, no se preocupe, sí señor, sí señor, yo no me preocupo. Total, que bueno, pues me han traído aquí. Cuando yo llego aquí a Riaza y he visto este pueblo tan bonito, con estos edificios tan grandes, esta luz, un poco frío, un poco frío, pero yo como estoy habituada a todo y ya pasaba por aquí y de pronto veo que pone el museo y digo, ay señor alcalde, si usted me dejara bajar un ratito, nada, una pizca y yo no he visto nunca ningún museo. Entonces, me han dicho que hay cuadros, que hay cosas tan bonitas y el alcalde me ha dicho, pues la vamos a parar. Claro, me para, entro al museo y yo, eso sí, he visto una hermosura de barra, muchas cosas, hasta un pernil y yo con el hambre que traía, digo, pues yo creo, pero ya me ha dicho no. La traemos después y aquí ya usted come. Ah, bueno, pues bien. Bueno, el caso es que ya llego aquí y en este edificio maravilloso que una cosa tan grande, tan familiar y de pronto veo a todas estas señoras tan guapas, mira que son guapas las de tu pueblo, ¿eh?, alcalde. Son guapas, elegantes, y yo os oía hablar y habláis también y claro, al pasar he visto que hasta salía una reina. Digo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Yo qué hago aquí? Yo no sé leer ni escribir. Yo no sé qué voy a hacer y de pronto he dicho, ah, no. Yo soy la mujer del pueblo, soy la que defiende a los sabreras. Mi nombre es Carmen, soy Carmen la Cegarrera. Sí, ya sabéis que ahora todo el mundo estaréis pensando, bueno, sí, el mito de Carmen la Cegarrera. Pues sí, soy valiente, soy descarada, soy orgullosa de ser mujer. Pero yo vengo aquí y no creo que, vamos, que tampoco habéis avanzado tanto, ¿eh? Hacéis muchas cosas, decir muchas cosas y sobre todo ponéis nombre a todo y eso es importante. Bueno, me han dicho que hasta leéis libros que no tienen páginas, que no sé lo que es eso, pero yo he dicho, bueno, ya ver lo que es. Pero igual que vosotras, nosotras también fuimos criticadas. Ahora, por mucho que hayáis avanzado, os critica la sociedad porque trabajáis, los niños, empleáis unas palabras. ¿Qué si la conciliación familiar de no sé qué? Por cierto, cuando llego aquí yo no hacía más que mirar el techo y, bueno, mal que bien era como los que yo recordaba en mi época, pero yo pensaba que veía, iba a haber un techo de cristal porque, ¡ala, allí el techo de cristal! Bueno, el tema es que habéis avanzado, sí, habláis de violencia doméstica, violencia filioparental, violencia psicológica. Mira, nosotros en mi época no sabíamos absolutamente nada de esas palabras. Aquí llegabas, te daban un pofetón, un coscorrón y te habías quedado con ello. Pero hay una cosa que teníamos muy clara, a las mujeres nunca nos tienen que pegar, que maltratar, que criticar, pero es igual, nosotras seguíamos luchando, igual que vosotras. Fíjate qué os voy a decir, vosotros creéis que nosotras estábamos unidas, nos defendíamos unas a otras. Vosotros, yo he visto desde arriba que a veces puñaladas por la espalda, pero nosotras no. Nosotros vivíamos en unas corralas con habitaciones que incluso no tenían ni ventana a la calle. Nos ayudábamos en el trabajo y en la casa. Nosotras fregábamos, barríamos, cuidábamos a los niños, cuidábamos al marido, cuidábamos a los abuelos, al primo, al cuñado que venía de la mili. Ahí comía todo el mundo. ¿Qué te faltaba comida? Un poquito más caldo al puchero, agua chirris, pero llenaba el estómago. Y eso éramos nosotras. En la época esta, íbamos a comprar, te acercabas a la barandilla, Pepa, sube y cuídame al muchacho. Subía la Pepa, el muchacho siempre con mocos y moscas, porque no había otra cosa, y nos cuidaban los niños. Tú llegabas, ibas a coger, comprabas el avión, un cachito choriza, lo que te dieran, llegaban los chavos al puchero, ¡ala! Esa era nuestra vida. Los hombres, en aquella época, aquí en España, en todos los sitios, por sobre todo aquí en España, había hambre, había hambruna, y no había trabajo. Por eso, ya os contaré, que el trabajo de la cigarrera era muy, muy envidiado. Como no había trabajo, pues los hombres salían, salían a la plaza, buscaban, no les daban trabajo. Ahora vosotros decís que si os ayudan en esas labores, ¿cómo las llamáis? Domésticas. a nosotros, ¿sabéis cómo nos ayudaban? Sufrían mucho, pobrecito mío, ¿eh? Se sentaban en la plaza, en la mesa, una copa de vino, un amigo, unas cartas, un puro, ¡ale! Pero sufrían, sufrían, pobrecitos míos, ¿eh? Nosotras, todo eso es lo que teníamos que luchar. Y luego, aparte de eso, nos levantábamos a las seis o las cinco de la mañana. Las fábricas de tabaco en aquel momento era un trabajo que todas las mujeres queríamos ir. Nos criticaban, ah, mira, está trabajando y tal, porque había que comer, hay que sacar un jornal. ¿Qué ocurre? Que en las fábricas de tabaco nos encontrábamos a veces las tres generaciones, la abuela, la madre y la nieta. Había que trabajar y trabajábamos de sol a sol en unas condiciones totalmente infrahumanas, hacia frío, hacia agua. Os puedo contar mil y una. Pero lo más importante es que cuando hablaban, por ejemplo, de enfermedades, las cigarreras teníamos enfermedades todas. No, es que te decían, es que esta chica, fíjate, qué blanca está, es que, pero vamos a estar blancas. Estábamos tísicas, no comíamos, trabajábamos, pues todas tísicas. Pero no importaba, nosotros seguíamos trabajando. ¿Qué ocurre? Que el salario era muy poco, pero más o menos era lo que podíamos llevar a casa. Teníamos la espalda, pues estábamos encorvadas, pues teníamos lo que ahora llamaba, tengo un poco de reuma, nosotros no sabíamos ni lo que teníamos. Teníamos cáncer de piel, teníamos montones de, y una enfermedad que fijaros qué cosa más curiosa, decían que la cigarrera éramos muy hechas para adelante, muy chulas, muy, claro, ay, es que con esos ojos que nos miran entornados, claro, entornábamos los ojos porque el humo del tabaco nos dilataban las pupilas. Y ahora, ahora, yo he leído por ahí, bueno, leído no, porque no sé leer, me lo han dicho, que se llama oftalmia, con lo cual no veíamos pupilas dilatadas ni de lejos ni de cerca, bueno, pues vale, pues no veíamos, palpábamos, pero no veíamos, o sea, enfermedades todas. ¿Qué queréis decir en las penurias que nosotros estábamos pasando? Mira, como no teníamos dinero, había un sitio en Madrid que se llamaba, bueno, creo recordar que era en la esquina de la calle Tribulete que se llamaba El Colmado. Eso ahí se cogía al fiao, o sea, yo llegaba, hola Pepe, dame un poco para ti, yo tengo que poner algo, un cachito tocino, lo que sea, y te lo apuntaban, apúntamelo, claro, llegaba un momento que ya Pepe ya no apuntaba más y decía, ah, no, ya no se la fía, bueno, pues entonces te quitabas el mantoncillo, se lo dejabas y te ibas sin él, cobrabas, volvías, cogías el mantoncillo, pero lo importante es que en nuestras casas había un puchero y podíamos dar de comer. Las penurias que pasábamos, bueno, os voy a contar una cosa, ahora vosotros venís y decís que los hombres os tocan, que os tocan, a nosotros no nos tocaban, a nosotros nos pagreaban y no podíamos decir nada. Mira, en la fábrica decían, hubo un momento que decían que nos llevábamos puros, que nos llevábamos y, hombre, robar, robar, no, pero hombre, un puro, pues hombre, sí que nos llevábamos. Entonces, nos ponían a la salida, todas en fila, tique, 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 y nos iban, lo que ahora llamáis cachear, a nosotros magrear. Bueno, y entonces nosotras, para poder soportar esa indignidad, para poder aguantar con un poco, inventamos ir cantando y entonces íbamos cantando una coprilla y decía, lleva la cigarrera en el rodete un cigarrillo a vano para su pepe. Bueno, los guardias no os podéis imaginar cómo nos podían criticar, es igual, nosotros íbamos cantando para poder paliar todo ese dolor. Alegres, claro que tenemos fama de ser alegres, porque con la vida que llevábamos no comíamos, trabajábamos y encima no vamos a ser alegres. Pues si teníamos una perra chica, nos gustaban las zarzuelas, nos gustaban los toros, que tenías un poquito, te ibas a un pueblo, te colabas en la galera o en el carro, que no tenías, pues te ponías en la puerta de la salida, veías a los toreros tan guapos, tan altos, con esos brillos, ole, ole, y te ibas a tu casa y ya habías visto algo. Nosotras éramos mujeres valientes, mujeres luchadoras, mujeres que no, no nos acordábamos absolutamente con nada. Mirad, a nosotros no nos daban ni un permiso. Ay, ahora, queridos míos, no sé cuántos días porque paren, porque la paridad, porque yo, la palabra parir, solo la entiendo de parir, yo no entiendo la más. Nosotros, como no nos daban ni un solo día de libre, si te ponías enferma, no ibas a trabajar, no cobrabas, no comías. ¿Que te morías? Pues ni te ponían a enterrar porque no teníamos ni un duro. Bien, bueno, en el momento, una peseta. Bien, entonces, nosotros, ¿qué pasaba? Que parías, ¿dónde dejas al muchacho? A ver, el otro, con la copa de vino, no podías. Nos llevamos a la fábrica con los muchachos y mientras, con las manitas que llevábamos los cigarritos, con la pierna, mecíamos el carricoche del muchacho. A todo esto, no penséis que nos contrataban a nosotros para hacernos un favor como mujeres. No. Nos contrataban por varias razones. Una, porque pensaban que éramos sumisas. ¡Ja! Yo, la cigarrera sumisa. Ni yo, ni mis amigas, ni mis compañeras. No éramos sumisas, pero ellos pensaban que sí. Dos, porque teníamos las manos más pequeñas y los cigarritos los íbamos liando más delicados. Pero, sin embargo, la razón fundamental era que es mano de obra barata. Por eso nos contrataban. Bueno, pues con eso, penuria, con esa penuria. Claro, llevaba un momento que se moría la gente. Como estábamos trabajando hasta el último día, el último aliento, pues, todos los problemas. Y un día, pues ahí, estábamos ahí un par de compañeras y dijimos, esto hay que hacer algo, porque claro, es que, es que esta fulana está mala y es que no come. Bueno, entonces inventamos, cogimos una cajita y todos los meses, cuando nos daban ese jornal chiquitito, metíamos lo que podíamos. Una perra gorda, una perra chica, bueno, íbamos metiendo. cuando alguien se ponía enferma o se moría, sacábamos nuestro dinerito y la podíamos ayudar. Con lo cual, a ver, no sabemos leer, no sabíamos leer ni escribir e inventamos el fondo salarial. Ya está, fijaros. Bueno, pues, un día nos dimos cuenta realmente del poder que teníamos, porque en aquel momento éramos 23.000 cigarreras en toda España entre la fábrica de Madrid, la fábrica de Sevilla que, por cierto, una cigarrera que yo la conozco una amiga mía e hizo una poesía. ¡Ore! La fábrica de La Coruña que, por cierto, esa señora que a mí me gustaba, sabía tanto, la Pardo Bazán escribió de una amiga mía una cigarrera que se llamaba Adela. Pues entre todas éramos 23.000. Claro, nos dimos cuenta de que éramos, hoy llamaríais colectivo, nosotros decíamos somos los mejores. Bueno, ¿qué ocurre? Que hicimos una huelga, hoy huelga, en nuestra época amotinamiento. En ese amotinamiento estaba un rey, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, sí, Fernando VII. Bueno, no os podéis imaginar, nosotros solo queríamos una pizca más de jornal y que nos dieran un sitio para poder dar de mamar a los muchachos. Luego ya al cabo de la, cuando llegó, después de la guerra, yo creo, nos dieron ahí una especie de chiscón a la entrada que la llamábamos la sala de la leche, pero solo queríamos eso, algo donde dar de mamar y un poquito más, un poquito más de cuartos. Bueno, pues nada, nos llevaron a toda la, toda la, la autoridad competente en caballos, como si fuéramos, bueno, claro, ¿qué pasa? a nosotras, bueno, os podéis imaginar, tirábamos cosas, bueno, bueno, al final, conseguimos esa sala de la leche. Pero claro, ¿qué ocurre? Que éramos tan avanzadas que de nosotras, de las cigarreras, salieron las líderes sindicales, salieron líderes sindicales como María la Muñeca, ahora eso sí, todo con nombres sexistas, que decís ahora, María la Muñeca, Pepita, la de los ojos bonitos, bueno, ya nosotros, ¿qué más nos daba? Sexistas o machistas, ¿qué más nos daba? Lo importante es que estábamos ahí, defendiendo a los obreros. Luego ya, con el paso del tiempo, todo se politiciza, como decís vosotros ahora, todo es política y tal. ¿Qué pasa? Que llegó, pues eso, llegó, nos pusieron unas máquinas y tal, ¿y qué ocurre? Llegaron las líderes y ya, ya esa unión, como que no, estaban las amarillas o chaconas, estaban las rojas, entonces ya eran bandos, ya sabéis, cada uno, pues vale. ¿Qué ocurre? Que dividieron y perdimos fuerza, o sea, perdimos, pero no demasiada. ¿Qué los hombres? ¿Qué queréis que os cuente de los hombres? Pero si nos llamaban las chinches, o sea que imaginaros. Entonces, no me van a decir a mí, ahora, que sí, que habéis avanzado mucho, pues chicas, no os veo yo tan avanzadas. Nosotras, sin tener nada, luchamos y fuimos auténticos. Fijaros lo que os voy a contar. Fijaros si éramos tan, tan, tan avanzadas que ni siquiera nos casábamos. ¿Te gustaba un hombre? Chac, tú pa' mí. Se acabó el tema. Ahora, solucionado. Luego ya, sí, nos empezamos a casar por lo civil, pero fijaros, teníamos muy claro, muy claro, que no nos gustaban los concursos, estos concursos de la guapa, la misla, no sé qué, no sabíamos por qué. Muchas de las cosas que nosotros hacíamos, no sabíamos por qué, pero sí sabíamos que a la mujer no se la puede exponer. La mujer tiene que ser siempre respetada por todos y cada uno de las personas. Bueno, pues nosotros con todas esas luchas, ay, por cierto, es que yo ya me tengo que ir, porque claro, a ver, yo si no trabajo, yo no como, yo tengo mucho que alimentar, pero yo, antes de irme, os quiero decir que todas, todas, y cada uno de vosotros que estáis aquí, lleváis una cigarrera dentro. Lleváis una cigarrera dentro porque sois mujeres valientes, mujeres luchadoras, mujeres que no os amedrentáis con nada, mujeres que ahora con más poder, porque sabéis leer, porque sabéis escribir, porque sois luchadoras. Tenéis que luchar y tenéis que conseguir que la mujer sea exactamente, porque hemos nacido iguales. Bueno, y hay una cosa que también os quiero pedir, no nos olvidéis a las cigarreras, porque ya que sois tan, que habláis tanto y expertas en tanta violencia, una de las peores violencias es el olvido. No nos olvidéis. Ay, os tengo que contar una cosa que era, bueno, cuando salíamos del museo, que me han dicho que ahora me va a dar algo, que me tengo que llevar algo para los míos, porque bueno, qué hermosura lo que yo he visto ahí. Que no sé, que he dicho esto, que es un canapé, creo que me han dicho, no sé, no sé, no sé, pero vamos, yo voy a pasar. Yo cuando hemos salido de ahí, que yo iba mirando y el alcalde, usted tiene que venir por aquí, que nos están esperando, sí señor, sí señor, yo donde usted me diga, veo que hay unas jovencitas, unas mocitas, que iban con algo en la mano, o sea, no sé, que llevaban. Y claro, yo me he quedado mirando y me dicen, ¿le gusta a usted? Y digo, pues sí, pero es que, ¿qué frasquito de colonia más bonito lleváis? Y me dicen, no, señora, esto no es un frasco de colonia, esto lo llevamos, porque a veces los hombres se meten con nosotras, y entonces nos defendemos alma de cántaro. Nosotras en mi época llevábamos esto y con la falta, a mí no me tocaba nadie que yo no quisiera que me tocara. ¿Pero qué es eso de así? Saca la faca y defiéndete. Pero sobre todo, os pido, no nos olvidéis y ya, ya, ya me tengo que ir, porque ya el alcalde me está mirando y me diciendo, alá, y yo quiero que me lleven ahora, que pues me he cargado el micro, creo, no, pero lo voy a subir, que me han dicho que esto se llama micro, porque claro, a ver, pero, antes de irme, quiero que todas, aparte de recordar a las cigarreras, recordéis, que ni más mía que cualquiera, ni más tuya que de nadie, no tengo soga ni rienda, ni guapo que me defienda, voy y vengo a mi olla. Gracias. Gracias. Vamos, me vais a permitir, no sé si, vamos a ver si se me oye, me vais a permitir que les quitemos, ¿verdad? ¿Verdad el cigarrito? Yo también le cuento. ¿Verdad dejarlo todo? Dejadme salvo. Vamos a quitarle las máscaras a nuestras dos amigas, una es Maite Pedraza, muchas gracias Maite, Maite ha dedicado toda su vida a la medicina, Maite pertenece a la Junta Directiva del Ateneo de Madrid, ha sido, por su lucha y por su esfuerzo, la primera bibliotecaria y la primera depositaria del Ateneo de Madrid. Muchas gracias, Mete. Todo un placer, todo un placer. Podría contar muchísimas cosas más de ti, pero, bueno, aquí tenemos a Vicky Bañe, Vicky Bañe es doctor en Historia, es máster en Investigación y, bueno, pues nos hemos dedicado durante mucho tiempo a hacer cosas de estas, a hacer charlas sobre mujeres, contra la violencia, contra un montón de historias. Si os quería preguntar una cosa ya a Maite y a Vicky, conocéis mucho de la mujer desde hace muchos años, habéis estudiado a la mujer durante muchos años, hemos cambiado, hemos avanzado afortunadamente gracias a todas esas mujeres que de hace siglos han estado luchando y se han jugado su seguridad y su vida para que nosotros ahora vivamos como podemos vivir. Sí, la verdad es que sí, a mí me gustaría decir una cosa, ahora se habla mucho de crear referentes, de que la mujer tiene que luchar, la mujer tiene derechos, es cierto, hemos avanzado muchísimo, pero creo que hay algo que estamos dejando atrás y nos estamos olvidando y es vital y es mirar al ayer. Tenemos muchas referentes femeninos, muchas mujeres que han luchado para que hoy tengamos lo que tenemos y como decía Maite antes cuando era la cigarrera, no hay que olvidarlas, al contrario, hay que aprender de ellas porque ellas tenían mucho menos de lo que tenemos nosotros, luchaban mucho más, no se quejaban y consiguieron todo lo que tenemos hoy. ¿Qué no es poco? A ver, yo deciros que claro, no es que nos callábamos, es que nos callaban, es que nos callaban, la colleja te la tenías. A mí me impactó mucho, efectivamente, hay mucha diferencia y ver, como en este momento estábamos hablando, pero la mujer sí que ha conseguido, o sea, desde aquella época donde se instala el primer homenaje a la mujer trabajadora, o sea, todas estas mujeres, la colombine, las mujeres de la generación del 27, o sea, se habla de la generación del 27 de hombres, pero nunca de las mujeres, tener en cuenta que en aquella época se decía que una mujer que leía era una mujer peligrosa, sin embargo, hoy, hoy, que hemos avanzado porque efectivamente nos hemos avanzado, tú bien has dicho, efectivamente, yo en el Ateneo, pues, una institución desde el año 1820 y yo he llegado a ser la primera mujer, no nos lo ponen fácil, o sea, evidentemente, pero no son los hombres los que no nos lo ponen fácil, no nos lo ponen, es muy fácil la sociedad, porque además tenemos que conciliar muchas cosas, pero no importa, cuando quieres hacer una cosa la haces, porque una cosa es querer, es poder, entonces, yo os diría a todas vosotras y a todos en general, o sea, unidas, unidos, todos, todos, es como vamos a salir siempre adelante, pero nunca dividiendo, es como antiguamente los chicos por este lado, las chicas por otro, no, no, esta sociedad tiene que estar unida, la mujer tiene que seguir consiguiendo, consiguiendo lo que por ley, por ley nos corresponde, yo nací libre, mi madre me parió y yo nací libre, no soy ni señora de, soy madre de, hija de, pero tengo mi nombre, eso es lo que tenemos que seguir luchando, y eso lo dijo Colombine, eso lo dijo Pardo Bazán, eso lo dijo hace dos días, y perdón, teníamos el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, eso es lo que tenemos que luchar, y yo, ya está, y yo. Muchísimas gracias, señor, tengo placer, y ahora, ahora viene algo realmente divertido, porque tenemos a Silvia San Juan, Silvia San Juan, nos va a interpretar unas canciones, podríamos decir, a nivel general, el título general de lo que nos va a cantar es, no somos, no solo musas, claro, porque evidentemente la mujer no solamente la musa, es muchísima más, y todos lo reconocemos, y todos lo sabemos, le voy a dejar con Silvia San Juan, en cuanto venga, en cuanto venga, y, no va a pasar bien, canta divinamente, y además canciones que todos conocemos, cosa que siempre, siempre se agradece, mientras tanto, no sé, mete sintonía, cantámonos, es que es un sitio, que podemos contar todos, no pasa nada, nos ha dicho Silvia, nos ha dicho Silvia, que luego si pretende que al final de su actuación, de alguna forma cantemos todos, eso es porque no ha oído como cantamos algunos, si no se hubiera atrevido, Silvia, yo sí quería decir, mientras Silvia se coloca, y se prepara, sí quería decirles, que monólogos de historia, como los que hemos hecho ahora, podemos hacer muchísimo más, hay muchísimas mujeres, que realmente son dignas, de destacar, y dignas de recuperar, de ese tremendo polvo, que tanto, que tanto tapa, de alguna forma, hay muchos personajes, en la ciudad de España, que están en el mundo del olvido, y dentro de esa cantidad, de personajes, hay muchas más mujeres, que hombres, y yo creo que poco a poco, podremos ir recuperándolo, y podremos trayéndolas aquí, viajando nosotros en el tiempo, y convenciéndolas, para que vengan, y nos cuenten, cómo era su vida, antaño, en sus tiempos, y ya, eso ya suena, dejamos a Silvia, a Silvia San Juan, y muchísimas gracias a todos, estoy afinando, ah, estoy afinando, vale, vale, yo, yo sí que sigo, no digo nada que tontería, pero puedo decir muchas, no es, pues te dejo, vale, vamos a pasar, un rato, un día a la doble, muchísimas gracias, gracias a todos, de verdad, hasta luego, bueno, hola a todos, ¿qué tal? buenas tardes, qué maravilla estar aquí, en Riaja, con todos vosotros, disfrutando, de estas artistas, que nos han traído, tantas ideas, tantas cosas que pensar, yo, he venido, a cantaros, canciones de mujeres, porque, viendo también, lo que decían, estas mujeres, qué importante es, que nosotras, hablemos, y que contemos, lo que nos pasa, y nuestra historia, para que así, la gente, pues pueda saber, lo que ocurre, y muchas veces, no hemos tenido voz, entonces, quiero, pues con este, este mini concierto, que voy a dar, decir que no solo somos musas, que también somos ejecutoras, y creadoras, de las historias, y de la historia, así que, para empezar, vamos con una canción, preciosa, del grupo Amaral, en este caso, habla, justamente, de la diferencia del género, para empezar, empezamos con lo más, con lo más duro, pero también, lo más importante, de la mitad, esta canción, se llama, salir corriendo, y es como, una amada amiga, que va a ayudar, a una persona, que está sufriendo esto, ¿sí? Ya está. ¿Qué vas a traer, suerte? Es espontáneo. Es espontáneo. hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces, te he hecho sonreír, esta no es manera de vivir, cuántas lágrimas, vas a guardar, en tu vaso de cristal, si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo. ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, en las olas, a lo largo de mí, en las rocas, cuántas veces, tienes que pescar, para hacer un desierto, del fondo del mar, cuántas veces, te ha hecho callar, cuánto tiempo es que aguantarás, cuántas lágrimas, vas a guardar, en tu vaso de cristal. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo, si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo, salir corriendo. La siguiente artista que he elegido es la maravillosa cantante que creó esta canción. A ver si me ayudáis a cantarla. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¿Quién es esta cantante? Rosalén. La maravillosa Rosalén. No vamos a tocar la puerta violeta, voy a daros a conocer otra canción. Quizás la conocéis. Se llama Que no, que no. Porque es muy importante saber decir que no y poner límites. Yo siempre digo y pongo este ejemplo, en la película de Manolito Bafotas a la madre se le caía una salchicha. Y decía tráiqueme como yo la que se ha caído al suelo. Siempre las madres y las mujeres se ponen ellas primero las cosas malas para nosotras. Y eso no puede ser. No puede ser siempre así. Tenemos todos que ceder unas cosas u otras y entonces esta canción es para saber decir que no y poner límites. Y si no te sale algo del corazón pues a veces no hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Y se la voy a dedicar ya que estoy a mi tía Nieves porque nos viene bien decir que no. Viene que cuando las cosas. Vamos allá. Que no, que no. Eso es, esas palmas ¡Vamos, Riaza! Llevo un tiempo que no descanso que como poco cuesta sonreír he pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo una bandeja llena de peticiones de mis favores y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me entiendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas me paro respiro sonrío me fío me escorcho una botella Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo el tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo ¡Hey! Y si no me sale mi corazón voy a aprender a decir que no que a mí me quiere lo va a comprender yo no nací solo parto un placer y si no me sale mi corazón voy a aprender a decir que no si quiero mejorar el mundo primero voy a firmarme yo ¡Hey! ¡Qué bonito! Me he vestido con ropa a la moda me he puesto muy mona pa' gustarme a mí he comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir tengo la cabeza llena de mil razones que me asegura que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo ¡Ay! ¡Qué tonterías silvita si te quedas sola pa' toda la vida vistiendo los santos con cientos de gatos llorando sin compañía si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo el tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo ¡Hey! Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no que alguien me quiere lo va a comprender yo no nací solo pa' complacer y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no si quiero mejorar el mundo primero voy a primarme yo y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no que alguien me quiere lo va a comprender yo no nací solo pa' complacer y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no que alguien me quiere lo va a comprender Yo no nací solo pa' complacer. Era una mujer que salió en pantalones en la tele y eso la causó pues muchas habladurías, siempre pues pensando que ella, bueno hablando siempre de su condición sexual, que también ella tenía esa parte en su vida que era tabú en el momento. Fue una mujer súper valiente que habló de cosas muy valientes porque ella era compositora, tuvo una enfermedad en las piernas que la postró en la cama durante muchos años y durante esos años ella aprendió a tocar la guitarra y a componer sus propios temas y a cantar lo que ella sentía y le pasaba. El tema que voy a interpretar es Yo no soy esa. ¿Lo conocéis? Pues quiero que me ayudéis a cantarla, ¿vale? Esa no soy yo. Bien fuerte. La cigarrera. O maritrini. Como te he dicho antes, que como mi madre te pareces a maritrini. Las dos rubiazas preciosas. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Y siempre perdona. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías. La paloma blanca que te baila el agua. Te ríe por nada. Diciéndose a todo. Esa niña sí, no. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda. Ante una borrasca, luchando entre olas. Encuentra la playa. Esa niña sí, no. Pero si buscas tan solo aventuras. Amigo con guardia. A toda tu casa. Yo no soy esa que pierda esperanza. Piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Y siempre perdona. Esa niña sí, no. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. ¡Olé! ¡Todas las Maritrinis del mundo! Muchas gracias. Maritrin tiene un poco de cigadera. Esta canción tiene un poco de cigadera, ¿eh? De... Aquí estoy yo. No veo mi lana a nadie. Muy bien, muy bien. Pues pasamos a otra. Es que, bueno, es que esto es un ramo de flores de mujeres increíbles. Como todas. Vamos a pasar ahora a otra rubia, increíble, bailarina, intérprete espectacular, que no es de aquí, pero es casi como si lo fuera. Salió mucho en televisión española, en los bailes de Lázaroz. ¿Sabéis de quién hablo? Italiana. Italiana. ¡La Rafaela! La Carrá, maravillosa. Pues vamos a por una canción que se llama Hay que venir al sur, porque lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y no con nadie más que tú no quieras. Vamos allá. Estamos como en la playa. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que, donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Y tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que, perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor y de donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esa vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan, no lo pienses más, búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. ¿Esas palmas? Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que, perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor, en Riaza. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan, no lo pienses más, búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar, vuelvete a enamorar, a enamorar, a enamorar, a enamorar, búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar, búscate otro más bueno. Bueno, el siguiente tema es un poco pretencioso por mi parte, incluirme dentro de este manojo de rosas, increíbles artistas, pero es que el tema que voy a cantar es propio y viene al caso, porque trata un tema bastante interesante, que es el hecho de quedarte soltera. Porque se ve como un poco mal lo de la solterona, lo de vestir santos y esas cosas, sobre todo, bueno, en general está mal visto para los dos sexos, pero para las mujeres tiene ese toque negativo de sola, con los gatos, que no has aprovechado tu vida, y no es verdad, no es verdad, solo se está muy bien, acompañado y solo, lo que queramos está perfecto. La canción me surgió porque hubo varias personas de mi alrededor, en un tiempo muy parecido, temporal, que me preguntaban, ¿por qué no tienes novio? o échate un novio, y al final pues compuse esta canción, porque pues es que no hace falta, no hace falta, lo que sea está bien. La canción se llama Preguntándome. Voy a afinar un poquito la guitarra, porque al poner la cejilla, cambia un poquito la afinación, pero yo sigo contando cosas. Entonces eso, vosotros aquí, bueno, esto nunca lo he hecho, ¿hay muchos y muchas solteras y solteros por aquí? A ver, levantad la mano, ¿los solteros? No, no me apoyáis, ¿estáis todos? Bueno, estamos viudas, Eva. Bueno, pues, también, 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 bueno, nosotras somos compañeras de piso, al menos. Pues bueno, esta canción es para que nos demos cuenta que solos estamos ya completos, también. Arritmo de Jota. Arriba sus brazos. No puedo estar sin amor, no puedo estar sin amor, no puedo estar sin amor, sin calor. Siento deseo y pasión preguntándome. Siento deseo y pasión. Siento deseo y pasión preguntándome. Siento deseo y pasión. Siento deseo y pasión preguntándome. Es lo que no puede estar sin amor, ¿por qué es lo que esperan en mí? Es lo que esperan en mí. Es lo que esperan de mí. Cualquiera cosa me lo sé. La solución a todos mis problemas Mi redención, mi salvación ¿Por qué me dicen siempre que yo? La solución a todos mis problemas Mi redención, mi salvación ¿Por qué me dicen siempre? ¿Por qué me dicen siempre? Que yo debo ser dos Muchas gracias Cuántos mensajes, cuántas cosas estamos tratando hoy Bueno, ya sí que sí, este es el último tema Con el que me despido El bis, que yo espero que lo pidáis Es el que quiero que las personas que hemos participado en este evento suban hacia acompañarme Y quien quiera también que hagamos una actuación coral Pero eso es si pedís el bis Ahora vamos a por una canción Que justo tiene un año la canción Es la que presentó la cantante Rigoberta Bandini ¿Sabéis quién es? Se presentó al Benidormes con el tema Ay mamá Dedicado a todas las madres Pues es de obligado requerimiento Dedicárselo a todas las madres aquí presentes Y las no presentes también Que han sacado tanto por nosotros Para sacarnos adelante Como decía antes Benja Lo importante que son las madres Y el papel que realizan Para sacarnos adelante Poquito a poco Que las tareas y todo Se vaya repartiendo más Y ese peso se vaya repartiendo más Pues ojalá Ahora mismo vamos a A dedicárselo a ellas Porque se lo merecen Que sea el mamá Y a cantarlo muy muy fuerte ¿Me acompañáis? Y nos despedimos con esta canción Un aplauso mientras bebo agua Vamos allá Tú que has sangrado Tantos meses De tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída Y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá 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 Paremos la ciudad Sacando un peso fuera Al puro estilo De la crua Mamá 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 Por cantas Mamá Todas Mamá Todas las mamá 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 Mamán Mamá Tú que amarraste Corraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame, mamá, 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 ¡eh! Paremos la ciudad sacando un peso fuera al puro estilo de la crua, mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mam No habría humanidad ni habría belleza y lo sabes bien, lo sabes bien, escúchame mamá, mamá, mamá. Muchísimas gracias, gracias por invitarme, gracias compañeras, seguimos, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Lora! 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 Por favor, nuestro coro maravilloso, que venga para acá! y quien quiera que suba aquí al escenario por favor venja tú también venja Laura venja 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 pero Claudia tú también pero nosotras no cantamos ¿no? pues yo creo que sí nosotros nosotros somos la clara exacto cuerpo es un coro los bobos nosotros somos aquí nos falta venja mira ¿cómo vamos a desperdiciar ese cuerpo? venja venja por favor esas hechuras y los cuerpos de miata esto es la paridad ¿no? efectivamente efectivamente no te vienes Claudia bueno quien quiera se puede subir esta canción tiene sorpresitas ¿vale? nos despedimos por todo lo alto nos falta Laura Laura no se quiere venir Laura 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 bien lo hemos conseguido aplausos aplausos que te va a sorprender Laura muchas gracias perfecto pues vamos allá ¿preparados? sí como una promesa eres tú eres tú como una mañana de verano como una sonrisa eres tú eres tú así así eres tú toda mi esperanza eres tú eres tú como lluvia fresca en mis manos como fuerte brisa eres tú eres tú así así eres tú todos juntos eres tú eres tú como el agua de mi fuente ese agudo eres tú el fuego de mi hogar oye monto al cumplidora de tercer mandamiento algún desliz con el sexto buena madre y esposa de educación religiosa y si no fuera por miedo sería la novia en la boda el niño en el bautito el muerto en el entierro con tal de dejar su sello dama dama de alta cuna de baja capa esposa de su señor amante de un vividor dama dama que hace lo que le viene en gana esposa de su señor mujer por un vividor si comprendes que el amor es todo si me acompañas cuando yo estoy solo si me sonríes cuando vengo a verte si comprendes que eres tú mi gente ábrame de ti de tu ansiedad de la eternidad si fuera verdad y dejar de sentirme en soledad para hacerme tuyo para hacerme tuyo libertad 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 sin vida libertad guardate tu miedo y tu ira porque hay libertad sin vida libertad y si no la hay sin duda la habrá ¿cuál vendrá ahora? para cargarnos para que suena de una mujer inglesa pero que la canción era de Perales que busca el paraguas o cierra algo de eso algo así oye mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque sebas ¡Olé! todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás ¡eh! junto a esa tienda lloraré sin igual que un niño ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¡que no me voy! ¡que nos queda una! piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede retener sus ansias de volar todos juntos libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré es al fin la libertad fortísimo aplauso por favor para este maravilloso muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a todos qué maravilla estar ahí con ti gracias